Las víctimas de la Inquisición no fueron solamente los judíos, sino fueron solamente los moros que quedaban en España sin convertirse. La Inquisición, que tuvo manifestación en muchos lugares, nunca en ninguna parte fue tan agresiva como en España. Y las víctimas de la Inquisición no fueron solamente estos heterodoxos españoles, como lo llamaría uno de los grandes escritores de España, el señor Menéndez Pidal, en su obra Cumbre, los heterodoxos españoles, precisamente se llama así, sino también que fueron personas de la entraña de la Iglesia Católica como Fray Luis de León, probablemente el mejor prosista o uno de los mejores prosistas que le dio el mundo religioso a la España del siglo de oro. Iba a decir que el mejor, pero es que me acordé de Baltasar Gracián. Iba a decir el mejor, pero es que me acordé de Santa Teresa de Jesús, es imposible saber cuál de todos fue el mejor prosista. Fray Luis de León lo fue de maravilla, un prosista excepcional, con un ritmo, con una creatividad sencillamente fantástica, de los nombres de Cristo, la perfecta casada, son obras de prosa en prosa que deben leerse y siempre se leerán con provecho de Fray Luis de León. Pero fue además un insigne poeta que estamos recordando en este martes de poesía. Y en este martes de poesía el recuerdo de una obra fantástica. Esta obra de Fray Luis de León es conocida sobre todo por su comienzo, que dice así. Que descansada vida la del que huye del mundanal ruido. Y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el Estado, ni del dorado techo se admira fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. No cura, si la fama canta con voz un hombre pregonera, ni cura se encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera. ¿Qué presta a mi contento, si soy del vano dedo señalado? Si, en busca de este viento, ando desalentado con ansias vivas, con mortal cuidado. Oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro deleitoso. Roto casi el navío, vuestro alma reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso. Un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre, quiero. No quiero ver el seño vanamente severo de a quien la sangre ensalza o el dinero. Despiértenme las aves con su cantar sabroso no aprendido, no los cuidados graves de que siempre he seguido el que el ajeno arbitrio está atenido. Quiero vivir conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto, que con la primavera de bella flor cubierto ya muestra en esperanza el fruto cierto. Y como codiciosa por ver y acrecentar su hermosura, desde la cumbre airosa una fontana pura hasta llegar corriendo se apresura. Y luego, sosegada, el paso entre los árboles torciendo, el suelo de pasada de verdura vistiendo y con diversas flores va esparciendo. El aire del huerto orea y ofrece mil olores al sentido. Los árboles menea con un manso ruido que del oro y del cetro pone olvido. Téngase su tesoro, los que de un falso leño se confían. No es mío ver el lloro de los que desconfían cuando el cierzo y el ábrego porfían. La combatida antena cruje y en ciega noche el claro día se torna. Al cielo suena confusa vocería y la mar enriquece en la porfía. A mí, una pobrecilla mesa de amable paz bien abastada me basta. Y la vajilla de fino oro labrada sea de quien la mar no teme airada. Y mientras miserablemente se están los otros abarazando con sed insaciable del peligroso mando, tendido yo a la sombra, esté cantando. A la sombra tendido, de hiedra y lauro eterno coronado, puesto el atento oído al son dulce acordado, de plectro sabiamente meneado. ¿Qué poemas los de Fray Luis de León? Cada uno de ellos tiene una nobleza de estilo, una sencillez hermosa. Pues la Santa Inquisición lo persiguió y lo mandó a una cárcel, porque estaba enseñando lo que no podía enseñar. Le estaba prohibido, supuestamente, hacer versiones a la lengua romance de versículos o de partes de la Biblia. Las hizo y fue a parar a la cárcel durante cinco años. Cuando regresó, se puso ante sus oyentes, que atestaban la sala para ver qué decían, y dijo lo que sigue, decíamos ayer, cinco años después, Fray Luis de León, a quien recordamos este martes de poesía.